Y esto va para los hombres parranderos, que les encanta amanecer, Antonio Cáceres, sabroso. Música El carro y la mujer son igualitos, el carro y la mujer son cosas finas, el carro y la mujer son igualitos, el carro y la mujer son cosas finas. Para el carro corriente y gasolina, para la mujer candela y vitamina, para el carro corriente y gasolina, para la mujer candela y vitamina. Si no tienes candela y vitamina, mire hermano lo que a usted le va a pasar, si no tienes candela y vitamina, mire hermano lo que a usted le va a pasar. Llega un hombre bien vestido y elegante Y poco a poco a tu mujer va a levantar Llega un hombre bien vestido y elegante Y poco a poco a tu mujer va a levantar Es verdad, es verdad, es verdad Que el carro y la mujer son cosas finas Para el carro, corriente y gasolina Para la mujer, candela y vitamina Para el carro, corriente y gasolina Para la mujer, candela y vitamina El carro cuando no chocan, lo chocan Y las mujeres son un chocante también El carro cuando no chocan, lo chocan Y las mujeres son un chocante también A los carros hay que agarrarles el volante Y a las hembras hay que manejarla bien A los carros hay que agarrarles el volante Y a las hembras hay que manejarla bien Es verdad, es verdad, es verdad Que el carro y la mujer son cosas finas Es verdad, es verdad, es verdad Que el carro y la mujer son cosas finas Para el carro, corriente y gasolina Para la mujer, candela y vitamina Para la mujer, candela y vitamina Bueno, y con mucha sabrosura Para mi gente bella de Palmas Reales de Cuicas Con amor, del Grupo Venus Mariano Pared ¡Gózalo, Arcadio Marín! Es verdad, es verdad, es verdad Que el carro y la mujer son cosas finas Es verdad, es verdad, es verdad Que el carro y la mujer son cosas finas Para el carro, corriente y gasolina Para la mujer, candela y vitamina Para el carro, corriente y gasolina Para la mujer, candela y vitamina Para el carro, corriente y gasolina 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 ¡Gracias!